Hace mucho tiempo que ya no soy el de ayer Han pasado cosas que nunca pude entender Y también recuerdos a los que quiero volver Madre mía te elijo si un día volviera a nacer Hace mucho tiempo que ya no soy el de ayer Han pasado cosas que nunca pude entender Y también recuerdos a los que quiero volver Madre mía te elijo si un día volviera a nacer Cuando salí en el camino no sabía ni siquiera mi destino Se fue el avión y ya nunca vino Pero me promete aguantar la vara Porque sé que la vida sale cara Varios demonios en mi habitación Yo sigo aquí escribiendo otra canción Madre mía gracias por su bendición Este locochón solo la quiere alivianar Pa' que mi jefe ya no tenga que trabajar Si sales por la noche nada se mira normal Pude asimilar que el que se va ya no regresa Hace mucho tiempo que ya no soy el de ayer Han pasado cosas que nunca pude entender Y también recuerdos a los que quiero volver Madre mía te elijo si un día volviera a nacer Hace mucho tiempo que ya no soy el de ayer Han pasado cosas que nunca pude entender Y también recuerdos a los que quiero volver Y también recuerdos a los que quiero volver Madre mía te elijo si un día volviera a nacer Diosito regálame fuerza para que no me explote la cabeza Una cerveza me pone a llorar Ya no me preocupa la soledad Se me fueron personas que están allá en el cielo Lo que yo daría por tener aquí a mi abuelo Pido que la vida ya no me arrastre en el suelo En la madrugada siento que mis palabras se van con el viento Varias cosas no me tienen contento Mis sentimientos ya se cruzaron Lo bueno que tenía se lo llevaron A la verga aquellos que me humillaron Lo que era dímelo mudo Hace mucho tiempo que ya no soy el de ayer Han pasado cosas que nunca pude entender Y también recuerdos a los que quiero volver Madre mía te elijo si un día volviera a nacer Hace mucho tiempo que ya no soy el de ayer Han pasado cosas que nunca pude entender Y también recuerdos a los que quiero volver Madre mía te elijo si un día volviera a nacer Beards Music La clica Es el eje music Es el hielar Dímelo mudo Pura loquera S-A-T-A-T-A-T-A-T-A Se hielo mudo